Oh bellísima flor de Carmelo, fructífera, viña, resplendor del cielo, Madre singular de Hijo de Dios, Virgen siempre pura, Madre santísima, después de haberos traído el Hijo de Dios, permisteis intacta, sin mancha ninguna. Oh, bienaventurada siempre, Virgen, esténme en esta necesidad. Oh, estrella de mar, auxiliar y protegerme, mostradme que soy mi madre. Oh, María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Madre de amiento de Carmelo, rogad por nosotros. Virgen flor de Carmelo, rogad por nosotros. Patrón de los que visten el santo escapulario, rogad por nosotros. Espéranse a los que mueren con el santo escapulario, rogad por nosotros. San José, fiel amigo del sagrado corazón, rogad por nosotros. San José, castísimo esposo de María Santísima, rogad por nosotros. San José, nuestro gran patrón, rogad por nosotros. Dulce corazón de María, es nuestra salvación. Amén.